Como parte de la concientización de personas en situación de discapacidad visual, así se realizó el Día de los Bastones Blancos en el centro de la ciudad, en donde participaron autoridades. Tratando siempre de escuchar donde estábamos, de oler, de olfatear para saber, para poder orientarse, pero también uno se va encontrando con las dificultades de la ciudad propia, de los baches, que de repente el que no haya acera, por ejemplo, cuesta más orientarse. Así que claramente uno vive ahí las sensaciones y las vivencias distintas. Una experiencia totalmente nueva, con mucho temor y todavía un poquito ansioso, porque efectivamente no ver es complejo. Así que no, valoro tremendamente la capacidad que tienen las personas no vivientes de poder acostumbrarse y ojalá la gente sea un poquito más empática, porque de verdad que cuesta muchísimo orientarse y solventar todos los accidentes que hay aquí en la calle. Cruzar cuadras y ponerse en su lugar, como se llama la actividad, de eso trató el ejercicio de ser guiados por una persona ciega. Bueno, hoy día celebramos el Día Internacional del Bastón Blanco, que esto se celebra en realidad los 15 de octubre de cada año, pero como fue día sábado, lo quisimos hacer en este día, invitando a las autoridades regionales para que se pongan en nuestro lugar, o sea, que transiten con la vista vendada, y sepan lo que es caminar a ciegas en esta ciudad, que es en donde se nos permite vivir. Actividad que ayuda a concientizar y a empatizar en el desarrollo de una mejor ciudad.